El bodeguero y el chachacha, vente a la esquina y lo verás que allá está siempre y él servirá, anda enseguida corre que allá, que por la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes En la bodega se baila así Entre frisoles, pata y ají En la bodega se baila así Entre frisoles, pata y ají Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate, para lo que debes